¡Suscríbete! Una de las cosas más difíciles es viajar. Es despedirse. Creo que las despedidas son tristes pero son necesarias. Porque hay que seguir. ¿Contento? Bastante. Mucho. ¿Y ahora qué me dices para regresar? Que no te vayas. Vamos a celebrar que estoy vivo. Y que el cariño de tus manos me regala la emoción. Tengo una mañana colorida en mi interior. Y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor. Vamos a celebrar que estoy vivo. Y que el cariño de tus manos me regala la emoción. Tengo una mañana colorida en mi interior. Y yo quiero que tú entiendas que vivir tiene sabor. Que alegría. Que alegría. Que alegría que Ayimoto me haya regalado la oportunidad de haber viajado al norte. Y haber podido abrazar a mi papá y a mi mamá. Estoy muy feliz por eso. Y muy recargado de energía para poder continuar el viaje. Ahora continuar porque todavía hay mucho, mucho por conocer. A recorrer el Perú. Se ve bastante maravilla por acá. Vamos a celebrar que estoy vivo. Y que el cariño de tus manos me regala la emoción. Tengo una mañana colorida en mi interior. Pero cómo no estar alegre. Si compartir con las personas que más amas. Debe ser una de las sensaciones de mayor felicidad en la vida. Para mí ellos son como mi combustible. Yo por ellos haría cualquier cantidad de kilómetros que sea necesaria. Y estoy seguro que para ti también debe ser lo más hermoso compartir con tu familia. Y no solo hablo de la familia de sangre. También está la familia que uno elige. Estos son los desvíos de los que les hablaba la vez pasada. Hay varios desvíos. En el camino hay muchos desvíos. Y te meten por una trochita, haciendo tierra suelta. Solo que la vez pasada pasé por aquí de noche y no pude grabarlo. Pero como ven, te sacan para un costado. Esto es un poquito de tierra suelta, algo así. Y hay que ir con cuidado porque a veces tienen camionazos y como esos. Pero es un rato. Luego ya sales y entras a la carretera nuevamente. Música 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 Y luego de recargar energía junto a mi familia, retomaría el viaje. Para lo cual tenía que volver a Lima. Sin saber lo que me esperaría al día siguiente en el camino. Música Música Parece que la situación no pinta nada, nada, nada bien. No sé bien las cosas. Veo como humo al fondo. Y... A ver, vamos a ver. Música 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 La cosa está un poquito complicada por aquí. Pero aproximadamente son muy educados. Y me han dejado pasar. Estoy tranquilo porque estoy pasando bien. a pesar de todos los problemas que están habiendo, pero sí causa un poquito de nervios, de miedo un poco. Todo eso está bloqueado, por suerte he podido pasar por un rinconcito, por ahí, un rinconcito es la ventaja un poco de viajar en moto también, todo está bloqueado. Buenas, solamente voy para trabajar, por favor, solamente voy aquí hermano, no tengo donde regresar, de verdad, por favor. Sí, soy el único, soy el único, por favor, soy solamente yo, por favor, sí, voy aquí a Chimbote. Entonces me quedo por un pueblito acá, es que no puedo regresar, porque vengo desde Máncora, no puedo regresar, por favor. Vengo de muy lejos, disculpen. Gracias. ¿Todo es de Máncora? Sí, de Máncora. Muchas gracias amigos, que todo les vaya bien, que todo les vaya bien. Gracias. Afortunadamente me volvieron a dejar pasar, sí, me pongo un poco nervioso por esta situación. Ojalá que no me encuentre con muchos grupos más, y si me encuentro que me sigan dejando pasar sin mucho problema, porque, sí, causa un poco de miedo esto, pues, ¿no? Lo que sí voy a hacer ahora es tomar un desvío, me dijeron que tome un desvío, así que voy a ir por otro lado, por una trocha, me han dicho, un campo de arena, así que vamos a ver si por ahí los esquivo y logro evitar la mayoría o todos, ojalá, ojalá. Estoy un poquito temeroso porque he tenido que tomar un desvío, estoy en, no sé, medio de la nada, por un pueblito, y, nada, vamos a ver si llego, eh, la manifestación de estos transportes. Me recomendaron que tome un desvío porque, si no, no me iban a dejar pasar, iba a tener que seguir insistiendo, pidiendo por favor que me dejen pasar, así que, me dijeron que con este desvío, iba a salir nuevamente en la carretera donde ya no estaba bloqueada, y, aparentemente, después de la trocha comienza el asfalto. Vamos a ver, no sé, la verdad. Parece que después de esto, encuentro salida en la plataforma. Vamos a ver. Bienvenido. Sí, vamos. Muy buenas noches. Buenos días. Justo hablé con los... Amigos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Lamentablemente, la carretera está bloqueada y no hay pase por ahora. Yo lo sé. Si estás haciendo tu moto para allá y acompañas unas 4 o 3 horas, ¿qué pasa? Mira, yo hablé con sus compañeros abajo y me dijeron que vaya con cuidado. Necesitamos gente acá que nos apoye. Por favor, déjame hacer tu moto allá, nos apoya las dos horas. Apoya, nos vamos dos horitas y te vas. ¿Estamos de acuerdo? Amigo. Escúchame, yo estoy desde las 6 de la mañana. Yo lo sé, hermano. Yo estoy con usted. Hoy día en la tarde me quedaba en ese piso de llave con todos mis compañeros. Iraba en ese piso reclamando tu derecho. Y yo creo que tu única manera, reteniendo así a los vehículos motorizados, es la única manera que lo lloro no se escuche. Yo, yo... Pero escúchame, si tú pasas, esa moto, yo voy a tener que pasar. Pero esa moto va con personas. Yo voy solo. Yo voy solito. Esa moto está llevando personas que salen de los buses. Pero este pata va a decir, ¿por qué no me deja hasta acá? Yo le estoy apoyando nada más. Así que me apoye dos horas ya y se va a quedar. Ah, claro que sí. Yo te voy a dejar pasar. Mis compañeros que van a decir, esas motos también se van a poner en mi contra. Van a decir, hay que ser equitativo. Entonces, yo lo único que quiero es pasar nada más y seguir mi ruta. Hay otra moto, ¿sabes tú? Está como yo. Mira todo lo que traigo. Déjame pasar por ahí nada más y yo paso. Déjame pasar por aquí nada más. Yo me voy tranquilo. Por aquí paso. Y ahora es que no avance la moto. Se quedó atascada, no. Le estoy forzando mucho. Amare. Por favor, por favor. Aquí no, aquí no. ¡No! 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 ¡No!